En la localidad de Quinidé, de la provincia de Esmeraldas, el vicepresidente Jorge Glass, junto a varias autoridades, realizó la entrega de 388 ayudas económicas para la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto. El segundo mandatario destacó el nuevo rostro que tendrá la zona afectada. Nadie hablará del terremoto de Ecuador si no hablará del Ecuador después del terremoto justo, solidario, altivo, soberano, con más infraestructura. No es fácil ni es rápido. Pudimos no haber hecho nada si es un terremoto, pero no compañeros. Ahí está la ley de solidaridad y los créditos contingentes que asegura que nuestra planificación es sólida, solvente y tiene un apalancamiento financiero. Con los aportes de la ley de solidaridad es la forma efectiva en donde la sociedad organizada aporta para que ningún ecuatoriano esté solo. Para enfrentar las secuelas del sismo, el gobierno distribuyó 274 incentivos económicos para la reparación de casas, 103 para la construcción en terrenos propios y 11 en propiedades urbanizadas por el Estado. Dicha inversión supera los 2.2 millones de dólares. Las autoridades resaltaron este apoyo a la comunidad. No vamos a recuperar la vida, pero sí podemos ayudar a las personas a que levanten su negocio, a que recuperen su vivienda que la han perdido, con una vivienda justa, con un incentivo económico que permitirá que estas personas ya tengan la posibilidad a familias que realmente lo perdieron todo o mucho de lo que tenían antes. Aquellas casas que se destruyeron por el sismo van a ser reconstruidas. El modelo de vivienda que se va a construir es una vivienda completa, amplia, de 40 metros cuadrados, que tiene sala, comedor, cocina, dos dormitorios, una belleza de casa con todos los acabados. Ahora van a tener una vivienda nueva y sobre todo reforzada para que aguante cualquier eventualidad en el futuro. Hemos reconstruido Esmeraldas y quinindeños. Vamos a volver a reconstruirla con la fe de ustedes, a que no nos ganen ni nos dañen el corazón. Han querido dañarnos el corazón, pero nosotros somos gente capaz, trabajadora. Vamos a levantarnos de esto y lo vamos a hacer junto a ustedes. Esmeraldas y Manaví fueron las provincias más afectadas por la catástrofe. Juan Villa Gómez aseguró que el comercio local sea normalizado. Y de a poco, precisamente los comerciantes, particularmente quienes dejan un cantón eminentemente agrícola, y en ese marco el comerciante está nuevamente dinamizando la economía, en virtud de que el campesino puede traer sus productos a comercializarlos acá en la ciudad. El gobierno, autoridades locales y la ciudadanía trabajan de manera articulada, con la única finalidad de levantar a Esmeraldas y a su economía.